Nosotros acá en Candelario Bar la verdad que hemos tenido una... estamos teniendo, mejor dicho, unos días con bastante demanda acerca del tema de las piletas. Bueno, esto por causa de este calor intenso que está azotando a la provincia. La verdad que estamos con temperaturas altas y la gente enseguida quiere refrescarse un poco. Así que, bueno, se acercan a Candelario Bar a buscar su pileta. Las familias vienen a preguntar financiación, vienen a preguntar precios y, bueno, nosotros tenemos piletas desde un metro, que son las más chiquitas, que son para los más pequeños, que tienen una capacidad de 500 litros. Estas piletas tienen un metro treinta de largo por 95 centímetros de ancho y son de 40 centímetros de altura, así que son las más chiquitas, que sería la más chiquita, no la de un metro. Después tenemos la de dos metros, que son ya un poquito más grandes, de 2,5 de largo, que tiene una capacidad de 1.500 litros. Y, bueno, de ahí para arriba. Después ya tenemos las familiares, que son de tres metros, que son la mayoría, llevan esas, que son familiares. Bueno, por este tema de la pandemia que no se puede salir mucho, así que aprovechan para refrescarse en su casa y se llevan piletas de tres metros, de 4.50 ya para toda la familia. Y, bueno, nosotros tenemos todas esas medidas de capacidad de 4.600 litros, de 7.800, hasta 10.000 litros, que son las más grandes, que tienen 6 metros de largo, por 2.20 metros de ancho. Así que esas, sí, son realmente grandes, son un metro de altura tiene, que son ya con filtro y barro de fondo. Y, bueno, en este caso viene a preguntar mucho por esas piletas más grandes, de mayor capacidad para toda la familia. Como siempre, trabajamos con toda la financiación, que es con el crédito personal, que es con una mínima entrega y seis cuotas de financiación, o con todas las tarjetas, como siempre, adherido a todas las promociones. Más en este mes de la madre tenemos bastantes promociones acerca de las tarjetas de crédito, de los créditos personales, así que, bueno, acá en Candelario Hogar estamos preparados como para palear un poquito el calor con respecto a lo que tiene que ver con las piletas.